Música Bueno, como decimos ahora en el canal, entramos en modo electoral. Dentro de muy poco tiempo, el 19 de noviembre, hay elecciones presidenciales, parlamentarias, de senadores y diputados y de consejeros regionales. Hoy entrevistamos a un candidato que fue consejero regional por tres periodos, don Mario Pérez. ¿Cómo le ha dado Mario? Gusto tenerlo por acá. Hola Rodrigo, encantado también de estar en tu programa. Navarro por la madre también, Rodrigo. Mario Pérez Navarro. Yo también digo Oliver Varas, uno tiene que recordar a su mamacita, porque su mamacita ha sufrido harto con usted, era muy revoltoso cuando era chico, ¿no? Dicen que bastante. Chacotero. Ya no me acuerdo. ¿Usted tiene hijos y nietos? ¿Hijos chicos? ¿Nietos tiene, no? No tengo niñas. ¿Hijos grandes y hijos chicos tiene? Tengo hijos grandotes de 29, 24 años y una chiquitita de 7 años que es mi amor. ¿Sí? Sí. ¿Y usted le dice papá o abuelo le dice la...? Me dice papá o abuelo. Pero a los reuniones de curso no voy. Ah, no va. Fui una vez nomás. Le digo, porque era muy mayor comparado con los papás. Sí, sí. Demasiado, claro, nosotros cabrón jóvenes. Pero hay que ir igual, pues. Sí, un par de veces, pero trato de no ir, Rodrigo. Usted, en esta región, fue el único consejero que se tiró a la piscina y que renunció en el periodo para ser candidato a diputado. Los demás, que querían ser, porque no lo pueden ocultar, esperaron que viniera la ley, que se yo, y bueno, ahí quedaron. ¿Eso le dio una ventaja para usted o no? Bueno, mira, lo que tú decías es bien cierto. Habían siete u ocho colegas consejeros que también iban a tomar el desafío de la diputación y finalmente renuncié solo. Ellos esperando lo que tuvieron, dicen que la ley va a cambiar, que la ley va a cambiar, que la ley va a cambiar. Yo dije, mira, la ley es muy difícil que cambie, más que en este gobierno, en nuestro gobierno, han habido tantas cosas, tantas leyes nuevas, tantas reformas, que a última hora cambiar de los consejeros para que, digamos, digamos una cosa, para que tengan ventaja. Porque yo encuentro que los diputados tienen un poco razón en que nos digan un año antes, porque lo que pasa es que los consejeros aprobamos plata fresca, recursos frescos para las comunas. Entonces, si tú vas a ser candidato a diputado y estás aprobando recursos frescos hasta última hora, vas en ventaja sobre los candidatos a diputados. Entonces, me parecía que no era tan malo renunciar un año antes y lo hice. Y me extraí porque tenía la convicción que quería ser candidato a diputado y ya no quería seguir siendo consejero regional porque encontraba que tres periodos, doce años, ya estaba bien. Ahora, ¿qué es lo que puede decir usted cuando se junta con la gente? ¿Qué hizo como core usted? ¿Cuál es su background, su logro? ¿Qué es lo que puede exhibir usted doce años de consejero regional? Mira, hay tantas cosas que uno ha hecho, transformaciones. Por ejemplo, en Quillota. Nosotros en Quillota, que es mi comuna, donde yo fui elegido por la provincia de Quillota. ¿Donde su papá tiene colegio? Donde tiene colegio mi papá y tengo colegio yo también. Sí. Orgullosos los dos hace 30 años, 40 años que tenemos colegio. Su papá hace mucho tiempo, claro. Claro, del año 83, que mi papá tiene colegio Francisco Miranda y nosotros el 2003. Pero mira, lo que tú me preguntas, es difícil comentarlo en dos minutos porque son tantas, en doce años tú te imaginas la cantidad de recursos que uno ha financiado, pero en específico lo que ha financiado para su provincia, centro cultural, financiar parte del estadio. Quillota, yo acabo de pasar por allí. Financiar consultorio. Sí, pasar por allí está absolutamente cambiado. En la línea del tren, en la ampliación del tren, que también hubieron plata, obviamente de obras públicas, del MOSS, pero también del gobierno regional para, digamos, enmocear esa ciudad. En todas las comunes de la provincia de Quillota, muchos consultorios, sedes de juntas de vecinos. Mira, lo que más a mí me tiene, digamos, me satisface de los dos años que estuve como consejero, es que estuve muy cercano a las organizaciones de base. Me preocupé mucho de las organizaciones de base. Clubes deportivos, tercera edad, juntas de vecinos. Y con ello establecí una relación muy armónica, muy bonita. Yo creo que eso es lo que más me satisface, Rodrigo. Ahora, ¿y por qué cambiar? ¿Por qué ser parlamentario? Cuando los CORE muchas veces decían o dicen que los parlamentarios se atribuyen cosas que no corresponden, igual que los alcaldes, porque son los consejeros regionales, el gobierno regional que no aprueba las cosas, pero quien se lleva las lojas muchas veces aparece para la foto, son los parlamentarios, los alcaldes, los concejales. ¿Por qué quieres ser parlamentario? No, mira, para terminar lo que estás diciendo tú, yo creo que en la foto aparecemos todo. Aparecemos todo. En la foto cuando uno tiene un logro, cuando uno inaugura un SECOF, cuando uno inaugura un consultorio, aparecemos todo. Pero está en que tú te creas el cuento que también cooperaste y estuviste, digamos, peleando por ese centro cultural o por ese consultorio. Eso a mí no me hacía problema. Pero yo, la pregunta de fondo, ¿por qué quiero ser diputado? Me dices tú, ahora, porque te lo decía recién, 12 años aprobé recursos frescos, 12 años apoyando a todas las organizaciones de base que podía. Estuvo, usted no aparece en ninguna de las investigaciones de las platas, usted en los dos años fue parte de un gobierno regional, de un consejo regional en que hubo muchísimas acusaciones contra muchísima gente. Turbulencias, muchas turbulencias. Nunca aparecía en nada, lo digo, porque nunca... Turviolencia, mejor diría. Turbulencia. Turbio. Turbio. No, lo digo. Turbio y violencia. Nunca en nada, porque mi padre me dijo, hay que andar bien por la vida, hay que ser correcto porque dos mil tranquilos no tiene precio. Y yo jamás estuve metido en nada. Siempre, por las transparencias, medio pesaditos hacen el cobre, medio mal género en el consejo real, pero siempre por la línea de la corrección. Sí, ¿por qué empezadito? Porque de pronto uno dice, es muy frontal, yo soy un poco frontal de pronto para decir las cosas y a veces no cae bien uno cuando es muy frontal, a veces le gusta la gente que se vaya por el lado, entonces a veces caía un poquito mal por mi manera de ser. Vamos a cosas... Pero en aras de las transparencias solamente es ser frontal. Vamos a cosas frontales, hay 46 candidatos para su distrito que es el distrito 6, 25 comunas y se van a elegir 8. ¿Por qué frontalmente usted debería ser el que debería llevar la cara por el lado del gobierno? Mira, hay 46 candidatos, tú bien lo dijiste. Yo no quiero menospreciar a ningún candidato. Yo creo que todos tenemos las mismas posibilidades. Pero la experiencia que yo tengo de 12 años trabajando con la gente, trabajando con las organizaciones de base, como te decía recién, me da, digamos, tengo cierta ventaja sobre los otros colegas. Además que la gente quiere que llegue gente con experiencia. Y yo me siento con experiencia para poder representarlo. Tú me preguntabas recién por qué después de CORE diputado. Es por lo que te estoy comentando ahora. ¿Te fijas? Y no le molesta, por ejemplo, usted va de candidato en la lista representando al Partido Radical Socialdemócrata. Así es. Y una de las cosas, por ese punto, no le molesta. Que se dice de la política que se reproduce, que hay verdadera dinastía, que se cambian de lugares sin importar el resto. ¿Que el ex senador Ávila que va de candidato ponga a su hijo con usted? ¿No le afecta? ¿Qué opina de aquello? Soy frontal contigo y lo voy a hacer acá. Yo creo que eso es nepotismo. Yo lo conversé con mi presidente nacional en esto de LASCO. Le dije que no me parecía en estos tiempos, con todo, digamos, con la gente que está tan, tiene tanto conocimiento de todo lo que está pasando por las comunicaciones, por las redes, que hubiera un papá y un hijo postulando. Le dije, no, el papá o el hijo, pero no los dos. Yo creo que eso es nepotismo. Y eso no está bien. Y aunque esté en diferentes lugares, porque también Mauricio Palacio y su hijo, Mauricio Palacio, son candidatos a consejero regional, pero en diferentes lados. Claro, por último, en diferentes lados. Ahí ya, qué sé yo, puede ser, porque en realidad ahí van a salir los dos a hacer su pelea, uno en la provincia de Macamarca, otro en la provincia de Viña, o sea, en Viña del Mar o en la provincia de acá. Pero del mismo distrito, el senador, y que su hijo esté del mismo distrito, me parece malo. Porque yo soy candidato igual que él. Y yo, ¿cómo hago campaña? Si está el papá, el hijo y yo. Yo voy a hacer el jamón del sándwich, por favor. Entonces, no me parece. Yo se lo planteé, te repito, a mi presidente nacional. No me parece. Es mal visto por la gente que hagamos estos nuevos partidos. Pero se ve igual y hay que trabajar con lo que hay. Ahora, tú me preguntaste antes el tema que quedó pendiente de la diputación. 12 años consejero regional, gran experiencia, etapa superada, apruebe dos años recursos frescos para mi región, en realidad, especial para mi provincia. Pero ahora quiero saltar la valla, cruzar las fronteras y legislar para ser un país más justo. Hay cosas que hay que arreglar. Ahora, vamos ya al respecto a ser frontal. Pregúntame las cosas frontales. ¿Qué opina de esta frontalidad en el fondo que hubo por parte de los evangélicos en el Edeum? En que el hijo de un obispo ex-candidato había sido gobernador de Piñera en la vez, en el gobierno anterior. Y hizo un lanzamiento casi de campaña en el medio, aparte de los dichos que le gritaron a la presidenta asesina y una serie de epítetos más. ¿Qué opina usted? Mira, yo tengo mucho respeto por la iglesia evangélica. Tengo muchos amigos y pastores evangélicos amigos y converso con ellos y trabajo con ellos en algunas cosas. Muchos respetos. Pero yo creo que lo que se hizo ayer pasó todo límite. Eso no está bien. Yo creo que el presidente A, B, rojo, amarillo, hay que respetarlo. Porque hay una institucionalidad en este país. Y todas las iglesias tienen que respetar a su institucionalidad. Ellos lo invitaron. Invitaron a la presidenta. Y por lo tanto, si tú tienes un invitado a tu casa, tienes que respetarlo. Pues si yo invito a alguien a mi casa, no le puedo estar gritando cosas después. Ahora, ella fue bastante estoica porque... Muy estoica. Porque podría haberse parado cuando se me ha mandado a cambiar. Claro. Y haber dejado a todo correr. Pero no lo hizo. Ella es más dama que lo que se ve. Pero mira, como te repito, yo creo que no todos los evangélicos están en la parada. Yo creo que fue una arrancada de cierto grupo evangélico y, en más, pretendió, digamos, plantear su diputación detrás del púlpito del evangélico. No, es un lanzamiento. Y eso no es correcto. Pero sumando y restando por lo que se ve ese tipo va a salir de diputado, digamos. Feo fue, pero claro. Pero ojalá que no se repita. Mira, te repito, mañana puede ser el gobierno mío o no el gobierno mío el presidente. Pero hay que respetarlo igual. ¿Qué opinas de la campaña y del candidato Guillé, que es candidato pero no quiso ser candidato por el Partido Radical, sino quiso ser independiente? ¿Tú crees que sea frontal y que siga siendo frontal? Bueno, yo soy presidente regional del Partido Radical acá, aparte de ser candidato a diputado. Soy presidente regional del Partido en la región de Valparaíso. Me dolió mucho. Cuando llegó el momento que Guillé tenía que inscribirse en el partido para no ir a buscar firma, para poder inscribirse, que lo tenía hecho, que el Partido Radical estaba hecho. Yo dije, bueno, hoy día Guillé se va a inscribir por el partido. Y no lo hizo. Me afectó mucho como militante del Partido Radical. Porque yo quiero mucho el Partido Radical. ¿Por qué lo hizo, cree usted? ¿Por qué lo hizo él? Sí. Yo creo que se equivocó. Yo creo que se equivocó. El tema independiente, está bien, independiente, independiente, pero aquí detrás de los independientes están los partidos políticos. Y finalmente son las máquinas políticas, somos nosotros los que estamos en la calle peleando voto a voto. ¿Te fijas? Porque el mundo independiente puede ser muy grande ese partido, pero es un partido que no tiene coordinación. Digamos que es gente que... Bueno, en la campaña ya se ha notado. Usted lo tiene que tener absolutamente claro. Por ejemplo... Pero me dolió mucho que no se haya inscrito en el Partido Radical. Ahora, cuando uno mira afuera, es increíble y a veces lamentable ver que en cada actividad en que ha venido el candidato que llega acá ha sido el encuentro de los codazos. ¿Para las fotos? Para las fotos, para estar al lado de él, para que no organice el evento, que si vienes conmigo, etc. Que no hay una avanzada que antes uno veía en otro, en Lagos, en Mío Piñera, cuando eran candidatos con una avanzada, con todo estructurado, que se yo. Pero hay un desorden. Pero, Rodrigo, ¿tú crees que solamente con Guillén pasa eso? ¿Con los otros candidatos no pasa eso? Yo creo que con todo está pasando lo mismo. Todos quieren estar en las fotos. Y más ahora, cuando tenemos de candidato diputado 46 candidatos, y todos quieren estar en las fotos. O sea, 29 creo que son del lado de la Nueva Memoria, me parece. Entonces todos quieren estar en las fotos. Pero mira, eso a mí no me afecta. Yo he estado con Guillén en algunas partes y he estado con él y he salido en las fotos. Y si no salgo en las fotos, no importa. O sea, el tema, Rodrigo, hoy día está en hacer la campaña con la gente, con las organizaciones y hablar con ellos. No está el que saca la foto más bonita. Hoy día ya la gente no se compra, se cuenta. Ahora, si uno mira a ocho candidatos sacando las cuentas, más o menos, digamos, el Partido Radical debería sacar un diputado. Las estadísticas lo dicen. Lo hemos conversado. Hoy día debería salir un radical, debería estar en el tercer lugar más o menos de la nueva mayoría de esta lista que tenemos nosotros nueve. Deberíamos aterrizar tercero y ser electos. ¿Cuánto es lo que dice la estadística? Sacando los números de la última votación, ¿la cifra repartidora sería cercana a los 28.000 votos? No, menos. No, la cifra repartidora. Es decir, la lista debería llegar a... Ah, correcto, claro. La lista. Y qué decirle... Mira, sacamos la cuenta, Rodrigo, con algunos correo originarios que le pegan a los números, son estadísticos. Con 15.000 y 16.000 votos, una collera sale. Es decir, si yo y Pedro junto 15.000 y 16.000 votos, sale el que tiene un voto más. Yo le podría haber aportado esos votos. Usted fue candidato a diputado. Yo fui, yo, 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 eso es una parte de mi historia. Pero fue candidato a diputado y trabajamos fuerte. Sí, yo fui, efectivamente. Y creo que es una parte ya superada y yo le deseo la mejor de la suerte. Yo estoy en otra, yo estoy en esto. Esto es lo que, mi vida, mi pasión, el canal, hacer noticias y le deseo el mejor de los éxitos a usted, digamos, señor Pérez. Pero yo no era parte. Ahora, hay un tema, hay temas distintos. Es decir, hace el 2009... Pero hiciste muy buena campaña. El tema del 2009 había Marga Marga, Quillota, Petorca y San Felipe Los Andes. Ahora todo es un conjunto. Y hay un tema, un tema en el cual va, usted también quiere preguntarle que sea frontal, como le gusta hacer, y que no me iluda. Por muchos años, desde que yo tengo recuerdo que estoy en la actividad educacional o política, fui core, en fin, fui director de un centro de formación técnica o institucional de una universidad, siempre ha habido una idea desde San Felipe Los Andes de crear la región de Aconcagua, e inclusive de llegar que Quillota, San Felipe Los Andes, de Petorca fuera en una sola región y Marga Marga para acá fuera en otra región. ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que debería ser así. Yo creo que deberíamos trabajar en eso. Y mi compromiso como candidato a diputado es trabajar para que hayan dos regiones, para que se forme la región de Aconcagua. Porque yo fui core como 12 años, Rodrigo, y... ¿Desde dónde? Desde Quillota. Desde Quillota, claro. Desde Quillota hasta Los Andes. ¿Te fijas? Otra provincia, otra región. Tiene que ser así porque es muy difícil, esta región es muy grande, muy extensa. Entonces, de Alparaíso... Pero usted en el último tiempo... Siempre reclamaba Concagua que llegaba... Sí, pero en el último tiempo... Por recursos. En los últimos tiempos... Ahí fue un poco... Ya no fue tanto el patio trasero de la región porque ha habido inversiones importantes a nivel de... Hay que ver lo que es Quillota hoy día, hay que ver que ya hay un embalse que está funcionando por el lado de San Felipe de Los Andes, el tema de la aduana, en fin. En Los Andes viene probablemente una inversión muy fuerte de la empresa más grande del Estado. Entonces, ya no son tan el patio trasero. Sí, pero siguen siendo... Mira, yo creo que Alparaíso sigue mandando aquí y llega hasta Quillota, llega, digamos, la mayoría de las cosas. Cuesta que lleguen para allá. Si fuera una región, a Concagua se desarrollaría mucho más. Sí, sí. O sea... Aunque el costo fuera tan... Aunque el costo... ¿Da el costo para poder financiar aquello? Bueno... Porque una estructura representa consejeros regionales, intendentes, serem... Bueno, lo hicimos en el sur. En el sur se hizo. En el Píoío, por ahí... Siñubles. Siñubles. Se hizo. Y ahí están... Te fijas, es necesario, es muy extensa esta región de Origo. Es demasiado grande. Entonces, a Concagua tiene sus problemas, tiene sus necesidades y a veces los consejeros no alcanzan a decir lo que... Le quiero plantear otro tema que no es menor. El verdadero patio trasero de esta región es la provincia de Petorca, la Ligua. La Ligua, Petorca, no hay educación superior desde los moyes, desde los vilos en el fondo hasta la calera, digamos. El Estado ha creado un centro de formación técnica estatal en Los Andes, otro en San Antonio, está lleno de establecimientos, de opciones, pero esa gente no tiene. ¿Qué opina usted de aquello? Mira, yo pienso que es una falencia que tiene la provincia, sin duda, el tema educacional, educación superior. Pero yo estuve, hace dos semanas, estuve conversando ahí con mi concejal, Francisco Mobrere, y varios correligionarios y amigos de la zona importante, connotado. Y me decía, en buena hora me decía el concejal, porque le planteamos lo mismo, decía que ya la municipalidad está haciendo convenio, está trabajando un convenio con la Universidad Católica de Alparaíso para que se instalen allá con un centro de formación técnica. Entonces, estamos avanzando en ese tema. Pero yo te digo que Petorca... Bueno, pero hable con el Orte y hable con Raúl Alar. Muevas usted. Yo entiendo que esa es una idea, porque conversé con el alcalde Sánchez. Sí, Rodrigo. Claro. Y conversé con el rector de Orte y también, porque a mí me interesa, me impereza aquello, el tema de la educación y ese sector. A todos nos interesa. Y yo entiendo que eso le falta gestión. Hay que amasar aquello. Lo están gestionando, están avanzados, están viendo el lugar incluso donde van a funcionar, que la municipalidad parece que tiene disponibilidad para pasárselo. Están haciendo convenios. Pero lo que tú me dices, bueno, fíjate que me da la idea, voy a ir a hablar con Rodrigo y voy a decir en qué puedo aportarte yo con mi experiencia y con mis contactos también que tengo para apurar, porque es necesario. Pero te quiero decir que Petorca también ha tenido muchas cosas buenas. Se le ayudó al tema de la sequía, que lo asustó fuertemente esa provincia. El gobierno regional y el gobierno se fue con todo a apoyarlo a ellos. Pero muchos recursos. Pero ahí hay un tema del monopolio del agua en que están... Hoy día están haciendo embalse también. Hay en Petorca, Los Ángeles, La Palmilla, Las Palmas, perdón, y Los Ángeles son dos embalse que se están haciendo ya. El decatemo que viene por otro lado. Entonces hemos preocupado también de la zona. No está tan botada como se dice. Lo que pasa es que en el tema educacional, te lo compro que realmente estamos en falencia, pero se está trabajando. Ok, nos deben quedar cinco minutos, candidato Pérez. ¿Cuál es su proyecto? Imaginemos que usted es electo diputado por el Partido Radical, digamos. ¿Qué proyecto, qué tiene en mente, cuál sería su carta de navegación para los próximos cuatro años como diputado? Mira, Rodrigo, en el país hoy día hay muchas falencias. Cuando uno recorre las organizaciones, ya he recorrido más de 300 organizaciones que han dado por todos lados, y uno va tomando un mínimo múltiple la necesidad que tiene más urgente la población. Y la necesidad más urgente de la población, yo tomé que eran tres. La salud, un tema muy preocupante, hay mucha necesidad para toda la población y que traspasa todas, digamos, las clases. La seguridad ciudadana, la batalla contra la delincuencia, que hasta el minuto no la hemos ganado, más bien la estamos perdiendo. ¿Te fijas? Y el tercer tema, el tema de las pensiones. Yo creo que en eso son tres pilares importantes que yo me voy a abocar con mi granito de arena, con mi voto, a ver, digamos que, provocar, por ejemplo, la salud, que lleguen más especialistas. Buscar la forma de traerlos. Porque los monstruos, digamos, los edificios, la infraestructura la estamos haciendo, pero nos van a faltar los especialistas. O sea, pero la estamos haciendo, entre comillas, y en que yo te apartimos ya, en que yo te apartimos. Pero en Marga Marga no, pues. Pero el friki ya está avanzadísimo y Marga Marga va a partir pronto. Pero en esa, mira, fíjate que la infraestructura se puede hacer, Rodrigo. Mira, este próximo gobierno a lo mejor la va a hacer quien sea. O la va a terminar lo que se está haciendo ahora. Pero lo que no, lo que es más complicado son los especialistas, los médicos especialistas. Yo creo que ahí hay que legislar y ver de qué manera nosotros podemos solucionar, porque nosotros ganamos un tremendo hospital y no tienen médicos especialistas. Lo segundo es el tema de la delincuencia. Dos cosas. Más prevención, pero también más leyes, endurecer las leyes que tenemos. Porque las leyes son demasiado blandas. También quiero trabajar en eso. ¿Usted fija? Y en las pensiones, avanzar de que la pensión mínima, avanzar, digamos, y tirar la idea y ver cómo puedo legislar para que la pensión mínima se acerque al sueldo mínimo. Porque con 80%... No, pero eso es un tema... Pero son temas que hay que abordar en la Cámara de Diputados. Esos temas no son de iniciativa parlamentaria, son de iniciativa presidencial. Pero uno tiene que empezar a mover, digamos, a los parlamentarios para que se metan en el cuento. Porque hoy día todo vale y nadie se mete. Y el tema... Y fíjese que hay un tema que lo vi la semana pasada y que me dejó marcando ocupado las denuncias y la fuerza y la interesa de Esteban Elórtegui por los temas del cename, por el tema del abandono de los niños, por el tema de la necesidad de reestructurar, cambiar, quizás hacer una revaluación de todos los funcionarios y de todo el sistema. ¿Qué opina de aquello usted? Mira, yo te nombraba las cosas más importantes que dice la gente que uno debería preocuparse inmediatamente. Pero sin duda hay muchos problemas más y muchas falencias en el tema de los niños. Un gran problema, ¿verdad? Del cename, de estos menores que llegan a estos orfanatos, qué sé yo. Primero yo, el director nacional y los directores regionales lo elegiría por alta dirección pública, pero de verdad, no por cueteos políticos. Sí. ¿Usted está de acuerdo entonces que es frontal que la alta dirección pública es una mentira? Yo creo que... La palabra de decir es una mentira es muy fuerte, pero sigue siendo un cueteo político. De los cinco mejores siempre que... o de los tres mejores siempre se elige al más cercano al partido más fuerte del gobierno. Correcto. Entonces yo creo que eso... Salvo honrosas excepciones. Lo digo, eso hay que terminarlo. ¿Sabes? La única manera de terminarlo es con empresas externas que digan quién es el mejor. No, pero si las empresas externas existen... Pero... Pero... Todo está comunicado antes, po. Esto tiene que ser una suerte de... de que nadie sepa, o sea, de cómo te explicar... Un proceso de selección prístino, limpio e independiente. Y muy interna, te fijas, ¿no? Solamente que se comunique el resultado. Porque te digo, tú no tienes razón, yo lo digo. Todas estas altas direcciones públicas finalmente sale el más cercano al gobierno de turno. Entonces, ¿dónde quedó la dirección pública? Y después viene el otro gobierno y sacan a alguna dirección pública y ponen a otro y les pagan indemnizaciones. Entonces no funciona. El tema de los niños, volviendo al tema de los niños, tiene que ser con personas profesionales que se crean el cuento y contradictores en el tema. Ok. Gracias, candidato Mario Pérez. Los tiempos son cortos. Ya no... Espero volver a conversar con ustedes antes que sea la elección. y les deseo el mejor de los éxitos en esta carrera que es difícil. Como usted dice, le toca actuar contra el nepotismo. Así es, me toca actuar contra el nepotismo. Agradecido de estar en tu canal, lo digo, y espero que usted también me apoye en mi votación. Yo soy aquí limpio y puro. Siempre soy limpio y puro. La votación es secreta, hombre. Pero tiene un gran corazón. Bueno, y él es Mario Pérez, candidato por el distrito que va desde Quilpué hasta Los Andes, todo el distrito anterior a diputado. Mario Pérez Navarro. Que estén ustedes muy bien. Gracias.